y está con nosotros un hombre pues que ratificó que aspirará a la presidencia en las elecciones del año 2022 por ahora es precandidato pero está ahí dentro de las fuerzas del partido centro democrático para ser el candidato de este partido es economista empresario político colombiano ex ministro de hacienda y lo saludamos a esta hora de la mañana Oscar Iván Zuluaga bienvenido a consejo de redacción. Paula buenos días un saludo muy especial para Andrea para Manuel para Juan y para todos los antioqueños que nos ven a esta hora de la mañana feliz de estar con ustedes madrugando se siente que ahora sí estamos en eso que es precampaña. Bueno pues es que justamente usted ratificó esa aspiración como precandidato dentro del centro democrático e inmediatamente vimos a la senadora antioqueña Paula Holguín pues que declinó de su aspiración para brindarle decididamente todo el apoyo pero mi pregunta es cómo están las fuerzas porque aún quedan muchos líderes aspirando a quedarse con esa candidatura ¿cuál va a ser su apuesta para no ser precandidato sino candidato oficial del centro democrático? Bueno Paula lo primero que yo quiero destacar del apoyo de la senadora Paula Holguín es el gesto de honrar su palabra porque me parece que ese es un valor que es muy de la raza antioqueña. Yo soy nacido en Pensilvania Caldas y nuestro municipio es hijo de la colonización antioqueña entonces es un ejemplo de ella como líder haber comprometido su palabra porque hace unos meses me había dicho que si yo asumía la candidatura presidencial ella estaría dispuesta a acompañar. Entonces quiero primero destacar ese valor porque no se puede perder es de las raíces de esta de esta raza de esta sociedad antioqueña y obviamente entro una competencia y aspiro a ganarme esa nominación del centro democrático y aspiro a hacerlo con propuestas e ideas por ejemplo generar dos millones de empleos dignos bien remunerados. Esa es una forma de poder dar respuesta al principal problema de los ciudadanos hoy en Colombia en Medellín esta pandemia en los últimos 15 meses incluido el área metropolitana 305 mil personas pasaron a vivir en condiciones de pobreza. ¿Cuál es la única forma de poderles ayudar? Generando empleo que los hogares que las familias tengan ingreso hay otra propuesta que me apasiona muchísimo desmontar el cuatro por mil. Que es un ingreso fastidioso. Aquí lo anotó, doctoría. Anótelo ahí que es en serio. Pero con un planteamiento muy claro. Financiar ese desmonte del cuatro por mil con los ahorros de un estado mucho más austero. Tenemos un estado de rochón burocrático, Juan. Sí, señor. Tenemos que volver a pensar en darle ejemplo al ciudadano y recuperar su confianza. Entonces, financiar el desmonte del cuatro por mil no con más impuestos. Si no con ahorros en el gasto del estado. Y una tercera propuesta, Paula, que me apasiona y que tiene mucho que ver con la equidad de la mujer. Porque Colombia hoy es un país de mujer. El 41 por ciento de los jefes cabeza de hogar en Colombia, según el censo del 2018, son mujeres. Y lo que yo quiero es que todos los niños y niñas entre los cero y los cinco años tengan educación y cuidado. Hoy solamente lo reciben el 40 por ciento en Colombia. Tenemos cuatro millones de niñas y niños entre cero y cinco años. A todos, sin excepción, hay que darles educación y cuidado, alimentación, atención profesional, estímulos. Y me parece que esa sería la gran propuesta para construir equidad con la mujer. Con esas ideas, de manera muy resumida, yo aspiraría a ser el candidato del Centro Democrático. Y después de ese impulso que me da el apoyo de la senadora Paola Holguín. Pero tiene usted varias mujeres también ahí haciendo la fuerza como precandidatas, Andrés. Afortunadamente, el partido se caracteriza por eso. Le da oportunidad. La mujer es líder. Ha jugado un papel central en nuestra propuesta como partido. Y nos sentimos muy orgullosos. La mujer tiene una capacidad extraordinaria. Colombia tiene que darle mucho más a la mujer. Porque hemos construido muchas diferencias. La mujer en Colombia tiene mayores niveles de pobreza que los hombres. La mujer sufre mucho con el tema del feminicidio y el maltrato intrafamiliar. La mujer tiene una tasa de desempleo mayor que la de los hombres. Estamos discriminando a la mujer. Y por eso desde el partido estimulamos mucho ese liderazgo de la mujer. Doctor Oscar Iván, precisamente, ¿qué otras voces se han escuchado por parte del Centro Democrático? ¿Quiénes se le han acercado? ¿Con quiénes ha conversado? Ya habló con el expresidente Uribe. ¿Cómo ve usted el ambiente ahí en el Centro Democrático? Pues, Andrea, muy positivo. Yo soy fundador del partido. Tengo 30 años de experiencia pública. Recordemos que en el año 2014 yo gané la primera vuelta al entonces candidato presidente. Logré 7 millones de votos en la segunda. Y me hicieron trampa. Un montaje, ustedes recuerdan. El hacker. Y con dinero sucio de Odebrecht compraron esa reelección presidencial. Ya en el partido me conocen. Y los otros precandidatos son personas capaces. Son personas que tienen muchos méritos y preparadas. Y lo que hay que estimular en el partido es un mecanismo que nos permita llegar a definir ese candidato. Con el expresidente Uribe hablo permanentemente. Lo último fue escucharles a entrevista de más de seis horas con el padre de Ruh y algunos miembros que integran la Comisión de la Verdad. Me encantó mucho ese día que hizo la propuesta de la amnistía. Me parece que es un tema en el que tenemos que profundizar y ver... Eso es viable, eso es viable. Yo creo que sí hay que abrir ese debate y esa discusión porque es que no nos podemos quedar solamente con la total impunidad para las Farc. Hay un reclamo que es muy sentido nuestro desde el partido y de la sociedad en Colombia. Y es que quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad, violación de niños, reclutamiento de menores, hasta que no paguen su pena, hasta que no sean condenados como corresponde por la JEP, como así que están en el Congreso. Eso es un pésimo ejemplo para la sociedad. Temas como este lo hablamos de manera permanente con el presidente Uribe. Doctor Oscar Iván, tengo aquí el chat inundado. Juan, pregúntale por la JEP, pregúntale por los acuerdos de paz. Pregúntele por los falsos positivos. Pregúntele muchas cosas, pero voy a arrancar por la primera. Usted sabe que Antioquia ha sido fundamental para la elección del presidente. Es decir, sin duda la capacidad de Antioquia electoral ayudó para elegir al presidente Duque. ¿Qué propuesta le pone usted a esta hora a la gente que nos ve en todo Antioquia? Porque usted lo está viendo en los 125 municipios y en el área metropolitana. ¿Cómo cautivar a esos antioqueños para que vuelvan también a votar por ustedes en el Centro Democrático? Mire Juan, lo primero y que es más importante por mi experiencia en política, en muchas campañas y por el ejercicio público es la confianza de los ciudadanos. Sin confianza no hay nada y más en política, porque cuando un ciudadano siente confianza en un líder alrededor de unas propuestas, pues se genera un espacio de comunicación. Esta es una propuesta en la que queremos escuchar a los antioqueños. Estamos en un proyecto de construir esas propuestas. Ya mencionaba algunas en materia social. No hay un propósito más importante que el empleo, pero un empleo digno, bien remunerado. Que los jóvenes en Antioquia tengan la certeza que van a poder encontrar oportunidades profesionales, pero bien remuneradas. Aquí no se trata de generar cualquier tipo de empleo ni empleo de salario mínimo. No, un empleo que realmente dé serias posibilidades. Antioquia es un departamento que ha venido generando un desarrollo en materia de infraestructura de vías muy importantes. ¿Cómo conectar bien el Urabá? Los desarrollos de los puertos en el Urabá son determinantes para poder ampliar las posibilidades de producir. Antioquia es un departamento que tiene un desarrollo de minería sustancial en muchas de las subregiones del departamento. Hay que hacerlo de manera responsable y amigable con el medio ambiente, pero ahí hay una fuente de riqueza. Antioquia es un departamento agroindustrial, pero puede producir mucho más. La base nuestra en Colombia sigue siendo una base agroindustrial del sector rural. Necesitamos que los antioqueños se queden en sus municipios y en sus regiones. 125 municipios en Antioquia son un desafío extraordinario. Y hay que evitar que ellos lleguen a la ciudad, que tengan las oportunidades de educación, de empleo. Y eso implica una nueva dimensión de lo local, de lo regional. Mire usted hoy la situación que vivimos de buenos precios del café. Es una oportunidad aún de producir con mejor calidad. Aquí me estoy tomando un café delicioso. Usted me dice que el Carmen de Viboral. El Carmen, la vajilla. Pero el que nosotros traemos... El Carmen del suroeste. Le voy a dar... Pues mientras usted le da el café, cuando él le va a plantear la siguiente pregunta. Oiga, precandidato, no. Preguntarle por dos temas coyunturales. El primero, reforma tributaria que se está discutiendo, pero ¿cuál es la visión suya? Porque lo que ha dicho el gobierno es que es una reforma de corto plazo, si se quiere. Y la segunda, por la convocatoria que están haciendo nuevamente el Comité del Paro para una movilización el 26 de agosto. Tema que además le estamos consultando a nuestros televidentes en el sondeo. ¿Cuál es la visión de esos dos temas? Mire, Manuel, el primero. Esa reforma fiscal actual se necesita, porque es que hay unos programas sociales que requieren financiamiento. Este gobierno de manera exitosa creó el programa Ingreso Solidario, que permite a tres millones de colombianos que viven en condiciones de pobreza extrema tener un ingreso para evitar caer en esa pobreza y continuar en esas dificultades económicas. Pero no hay recursos. Es la primera vez en la historia, Manuel, que yo recuerde que el sector productivo y las personas más pudientes le dicen al país que están dispuestos a pagar esa reforma. Yo creo que se necesita, no debería haber dilación ni demora en el Congreso y sería una buena noticia para esos programas sociales. La financiación de matrícula cero, 700 mil jóvenes de estrato 1, 2 y 3 puedan tener la tranquilidad de que van a recibir el pago de su matrícula. Me parece que son aspectos esenciales. Usted hace una reflexión sobre un nuevo anuncio del Comité del Paro. Lo primero es que hay que diferenciar dos cosas. La protesta social pacífica siempre es bienvenida. Ese es un derecho que tienen los ciudadanos. Lo que no podemos permitir desde ningún punto de vista es el vandalismo y los bloqueos. Hoy en Colombia se han desarrollado estructuras de terrorismo urbano que buscan generar el caos y la anarquía. Y ahí se requiere firmeza y autoridad. Ahí no puede haber dudas. Porque hay que garantizarle a todos los ciudadanos unos derechos esenciales. Por ejemplo, que puedan ir a trabajar, que puedan utilizar el transporte público, que puedan salir a la calle. Y eso no se puede tolerar. Entonces, hay que tener un enorme cuidado de esas estructuras criminales, de ese terrorismo urbano, que utilizando una protesta social pacífica quiera afectar los derechos de los ciudadanos. Y ahí la autoridad tiene que ser contundente. Y ese es el desafío que tenemos hoy en Colombia y que lamentablemente nos deja esta racha de más de tres meses que han parado en una protesta social pacífica terminó en bloqueos, en vandalismo. Y eso no lo podemos tolerar en la sociedad. Por eso hay que tener mucho cuidado con esas convocatorias y llamar a la ciudadanía. Y el gobierno hoy tiene una gran responsabilidad, la policía, el ESMAD, de garantizar esa autoridad para respetarle a los ciudadanos los derechos al trabajo, a la movilidad a producir. Precandidato, pues agradecemos mucho que esté con nosotros aquí esta mañana. Estaremos muy pendientes de qué va pasando durante estos meses que ya se defina quién será el candidato oficial del Centro Democrático, cómo lo hemos hecho con los diferentes partidos y movimientos. Gracias y un feliz día. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todos los antioqueños y espero recorrer todo el departamento para ganarnos la confianza y el apoyo de los antioqueños para que me acompañen nuevamente si soy el candidato del Centro Democrático para ganar la presidencia en el 2022. Muchas gracias.